Música La mente abierta, no puedo confiarme, debo asegurarme Vigilo tranquilo, dando el peligro Pero seriamente mi amor es el peña Mi rango es escolta, mi sangre es sureña Juliaca en mi base, mi equipo los antrax Mi empresa MC Peleaban los gallos, bailaban caballos Tronaban los cuernos, tocaba la banda Las tres de la tarde, la fiesta era en grande Y al rancho del Chapo, los machos llegaban Coludos y aviones, combos militares Llegaban al rancho buscando al señor Más saludos para quien, para quien Saludos para toda la raza de Power Music De Estación Oficial del Movimiento Alterado Un saludo para Manti, la hermosa de Carolina, Río Carolina Saludos, saludos para Alexandre 21 La romántica para mi novia Perlita, que es su cumpleaños, por lo menos las mañanitas es su cumpleaños Felicidades, ahorita lamentado El cuero 1809 La romántica que traes como entre las nuevas Un pedacito La romántica, si no para la romántica Para una realidad romántica que sacamos ¿Cómo es ese? Dos Dos, dos vergas Puro dos Cuando tenía tu cuerpo en la playa Y la luna alumbraba la noche en que te hice el amor Tu hermosa princesita, yo era el mismo diablo Romántico, enfermo, loco por tu amor Un pedacitito Eso La playa Aquí te esperamos el 30 La playa Vamos a la playa Oh, oh Esa es la de la MZ Esa es la de la MZ Saluda a mi amiga Elizabeth, te ama también Salud please Salud 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 Salud